Bien, varios diputados presentarán un proyecto de ley para prohibir que los restaurantes incluyan el pago de sus propinas en las facturas. Cobrar el pago de propina en las facturas de los restaurantes es ilegal. Para prohibir esta práctica, el diputado Samir Gossainé presentará un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. ...donde el tema de las propinas no... Hoy hay locales comerciales que te lo ponen directo en las facturas, es una acción ilegal. Eso tiene que ser voluntario, tanto del cliente como el empleo. Abel Rodríguez, miembro de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, dijo que son pocos los restaurantes que cobran la propina de manera obligatoria. Deben saber, pero los que lo hacen es riesgo de ellos, pero no es que a mí me pongan incluido en el servicio, porque si fue un servicio malo, yo cómo voy a poner lo que ellos quieran. Nosotros compramos lo que es ley, 7%, y la propina es opcional. ¿Pero cuál es el destino de las propinas recibidas? Eso no es para el restaurante, eso se divide para todo el personal, es decir, para todos los saloneros, los cocineros, personal de limpieza. Una vez que se cierra el día, todo ese 10% que pudo haber dejado los clientes de propina o si dejó más, se reparte. En algunos casos se cobra el 10% del total del consumo. Este pago también es voluntario. Linda Brand, Next Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.